Hola, soy una cara presentando el video de hoy. No somos responsables de cancer, cita, diabetes, problemas, te domino con Michael Jackson y que eres muy... Bueno, comencemos el video. Esta es la historia de un incompetente señor llamado Fantasma de Pac-Man. Era demasiado puto y le contaremos unos de sus días desde que va al Kentucky XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD. ¿Qué fue eso? No importa señor, quiero una hamburguesa. Esto es el Kentucky, no vendemos hamburguesa. Su calidad es una. No importa, quiero una Big Mac. ¿Qué no vendemos hamburguesas? Su calidad es una. Entonces dame una de las famosas papas del McDonald's. ¿Qué es el Kentucky? Vale, vale, quiero su pollo de... Me va a apagar. No, su calidad es pésima. Scrooge, tienes que ser bueno en el día de la... No me llamo Scrooge y que es el día de la... No mientas Scrooge, soy tu antiguo compañero de trabajo y hoy te verán los tres espíritus del día de la... ¿Qué? Soy el espíritu del pasado del día de la... No eras un shimigami de Death Note. Este es mi hobby, ahora te mostraré un antiguo día de la... ¿Y esto cómo me va a ayudar? No lo sé, quise, 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 quise... Al fin ya me estaba hartando de el del pasado Ahora recueveas tu presente del día de las Eso no tiene ningún sentido hijo de Calate ahora de tu presente No me culpes el Kentucky al que fui tenía una calidad de Y por cierto de que sirve esto No lo se, me quiero suicidar Era un emo de Bueno te enseñaré tu futuro Eso ya me lo enseñaron los otros espíritus Ya acabo todo me iré a tomar cerveza XD 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 Bien cadete comencemos con tus misiones ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Estabas borracho y te inscribiste así conseguimos a todos los cadetes XD Vale cuál es mi primera misión Te la dará Sleepy Bien el rol Bien tu misión es limpiar todo el edificio Fácil WTF Aaaaaaaaaaaaaa XDDDDDDDDDDDDADPDAAAK www.m.com.tmp3 www.m.com.eo.com.eo www.m.com.eo www.m.g.p Instagram Si no hay edificio no hay edificio que limpiar En ese caso estás acendido pepi te hará tu siguiente misión Bien tu siguiente misión es encontrar la lave de esta puerta Fácil busque en su No como se te ocurrió esa Un momento si está en mi culo como lo supiste Lo adivine Bien a cuesta se ha ido a la siguiente misión Bien tu misión es de telepatía Telepatía te refieres a esto No hijo de Me refiero a saber cosas con la mente por ejemplo que hice ayer Fácil viste Porno Como lo supiste No lo se X-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-DX-D Bueno estás ascendido cristal te dará la siguiente misión Bien tu misión es Oye te pareces a una prostituta Solo por eso te daré una misión imposible hijo de ¿Y cuál es? ¿A que me hable un fantasma? Al olvide es imposible Si puedo hacerlo mira Hola Listo hablaste con un fantasma XD Bueno estás ascendido mi yuda hará tu siguiente misión Bien tu siguiente misión es Te hago un trato te doy un tarro de leche y tú me das un ascenso Si estás ascendido falco Te dará tu siguiente misión Tu siguiente misión es cantar esto y hacer que no te mates Fafi Muerte al gay que canto eso Fue esa cara No vale Yo presenté el video Maten a la cara Eso debe doler Bueno estás ascendido Fox te dará tu última misión Tu siguiente misión es responder esta pregunta ¿Cuántos panes hay en una bandeja de 4 panes? La respuesta es Coca-Cola La respuesta es correcta te vas a jubilar Si Pero Fox Cállate mi yu Pero escúchame Fox La verdad Cállate mi yu Pero el resultado de la operación de fantasma de Pac-Man es Cállate mi yu Iré a ver a Sliconot para celebrar Fantasma de Pac-Man como fue tu día Normal